Amigos, aquí de vuelta estamos hablando de temas súper interesantes, señores. Disfunción sexual y si el tamaño importa. Y estamos con el doctor Carlos Durán, que nos ha visitado anteriormente, sexólogo, con quien vamos un poco ya a hablar seriamente de este tema. Doctor. Ahora vamos a hablar seriamente. Sí, vamos a hablar seriamente, porque ahorita tratamos de cogerlo de una manera así, como medio jovial y demás, pero realmente de este tema se pueden hablar muchas cosas y es bueno que la gente entienda que cuando hay un problema... Es algo muy serio. Y se puede resolver, ¿verdad? Todos los problemas tienen solución. Los problemas de disfunción sexual. Sí, la gran mayoría sí. Ok. Estamos hablando de un porcentaje muy alto como cuánto, por ejemplo. No, no, o sea, vamos a decir que 1,29%. Ah, pues casi todo. Prácticamente sí. Lo que pasa es que hay algunos casos que son irreversibles, cuando se trata, por ejemplo, de algún accidente, trauma y cosas así, a veces... Y aún así, muchas veces, hay lo que se llaman alternativas. Ok, pero tanto en hombres y mujeres, por ejemplo, una mujer que no alcanza el orgasmo, por alguna razón, ella con tratamiento psicológico y con tratamiento de otro tipo, ¿puede llegar a lograr eso? Claro que sí, tiene buen pronóstico, igual que la difusión eréctil, igual que también la eyaculación precoz, igual que los trastornos del dolor, exactamente. Fíjate, la difusión sexual está relacionada con las diferentes etapas de la respuesta sexual del hombre y de la mujer. Por eso que existen variantes en la etapa del deseo, variantes en la etapa del estímulo, variantes en el orgasmo y también hay variantes en la etapa de resolución. O sea, me refiero a que hay lo que se llaman difusiones. Se habla de difusión a todo lo que tiene que ver con la incapacidad de poder desarrollar, en este caso, una relación genital, coital. Ok, penetración. Exactamente, porque tenemos que aclarar, porque a veces solamente limitamos la relación sexual, única y exclusivamente nada más lo genital. Y la relación sexual tiene que ver con todo el cuerpo. Claro. Desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Empieza con las palabras, con el juego, con las caricias, los toques, etcétera, etcétera. Y se puede utilizar todas las partes. Por eso que dice que el órgano erótico más grande es la piel. Ah, la piel. La piel, claro, porque es todo el cuerpo. Yo había oído que el órgano sexual más grande era el cerebro. Bueno, en este caso, desde el punto de vista psicológico, en este caso es fundamental para usted. Ok, entonces, vamos Lisbeth, que tú querías. Doctor, bueno, yo le voy a lanzar la pregunta de inmediato, así porque es el tema de hoy. ¿El tamaño importa? Mira, a pesar de que recientemente salió un estudio ahora, por los australianos, de que dice que ya se demetificó ese tabú de que el tamaño tenía que ver y ese tipo de cosas, o que no tenía que ver. Realmente, el estudio que se hizo tuvo mucho que ver, básicamente, con una atracción, vamos a decir, visual. O sea, incluso, de hecho, desde la prehistoria, en las antiguas tribus, las mujeres seleccionaban a su pareja por el tamaño. O sea, la ponían a seleccionar por el tamaño del pene. Este sí, este no. Exactamente. Y era porque incluso también tenía que ver muchas veces con el tamaño de la persona también. Pero realmente, en el fondo, ese estudio no revela necesariamente de que el tamaño, desde el punto de vista físico, o sea, del pene, tiene que ver. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Pero entonces estamos hablando de sí estimulación visual. Sí, exactamente. Pero no estimulación real. Exactamente. Y de hecho, incluso, lo que conlleva muchas veces a ciertos mitos y al hecho de que ciertos hombres se sientan muchas veces insatisfechos con su tamaño, tiene que ver con un asunto visual. O sea, tiene que ver con la pornografía. O sea, cuando tú ves un video de estos, que es donde aparece un hombre con un pene grandísimo, en este caso, que muchas veces es un truco y ese tipo de cosas. O personas que incluso hacen ciertos entrenamientos para eso, para esos fines, lo que sea. Entonces, la persona se ve y ve la imagen, se ve a sí mismo y dice, oye, pero yo...